lo último que nos queda es colocar aquí el gif animado archivo colocar escogemos el gif en formato gif lo voy a colocar ahí ya estaría archivo guardar una vez terminado lo que nos falta sería exportarlo como epuf de maquetación fija y ver cómo ha quedado vamos a hacer el archivo exportar escogemos el maquetación fija guardar y ahora vamos a ver algunas de estas opciones primero queremos exportar todas las páginas por supuesto y nos falta la portada vale yo tengo hecha una portada en photoshop y ahora voy a decir dónde está esa portada no si no hay veces que la primera página es la portada directamente entonces es buena opción dejar la opción de rasterizar primera página vale pero en este caso no voy a decir que elegir imagen dentro de materiales bueno igual está dentro de link vale voy a ponerle jpg vale perdonad que ponía aquí gif y claro no no aparecía vale abrir ya me ha colocado la portada luego la veremos no hay ningún índice vale vaya la página 1 la 2 esto está hecho pues para verlo seguido vale aquí en principio no tocamos nada lo dejamos todo en automática y que él lo decida vale si voy a hacer específicamente un un libro electrónico en formato ebook para el ipad de última generación pues igual tengo que partir con una resolución de 300 pero esto lógicamente afectará a todas las imágenes que hayamos colocado en el documento también deberían estar a 300 no ahora aquí si pongo 300 y las imágenes originales no tienen 300 no haríamos nada vale css vamos a añadir un css css es una hoja de estilos y aunque es verdad que indesign ya automáticamente convierte los estilos de párrafo a estilos web vale para que funcione lo del scroller si os acordáis hemos hecho un estilo de objeto que se llama scroller y ahora aquí lo que le voy a decir es un código vale un pequeño código pues para que aplique que ese texto sea desplazable vale y para ello no hay que aprenderse nada de código nosotros no simplemente le decimos añadir hojas de estilo vale vale y dentro de cinesa pues en materiales que está este css que es scroller vale lo abrimos vale y esto va a funcionar vale luego lo veremos qué es lo que tiene pero tampoco nos es importante no y ahora hay también una página en la que está la máquina expendedora que podríamos mover con el con el dedo las bebidas no entonces para ello hay que añadir también aquí unos javascript vamos a añadirlos y también ya los tenemos en la carpeta ya los tenemos en cinesa vale materiales script nos vamos a añadir en el orden que yo pongo aquí no primero se carga la librería de javascript de jquery después jquery user interface después jquery user interface touch y por último efectos luego veremos qué hay dentro de efectos sobre todo vale y en principio ya está no los metadatos ya los tengo pues puestos de antes no un poquito el título el autor la descripción y no puesto nada pero pues podría rellenando y le voy a decir ok con esto me lo va a exportar y ya queda el puf hecho lo que vamos a hacer es ver en un ipad para comprobar si todo es correcto no que ya sabemos que hay dos cosas que no van a funcionar bien hasta que no hagamos algo no una el tema de que lo de tocar con el dedo no que yo pueda mover cosas con el dedo y luego del pdf en la página está el pdf pues habla una cosa que no vaya bien no es un tema de de objetos agrupados que están vale que los exporte a jpj png dice que puede haber algún problema pero bueno no realmente no va a dar ningún problema ok vamos a ver cómo queda en el en el ipad vamos a ver este primero tenemos aquí no la portada que le hemos puesto abrimos bueno vamos a ir al inicio vale aquí estamos el gato abre y cierra los ojitos se abre el telón se cierra el telón vamos tocando y se van cargando las imágenes vamos tocando veis que funciona el gif animado el solo vale este pues funciona el de caer pero no es no es táctil porque falta por hacer algo no el botón reset pues no funciona vale este funciona bien aquí tenemos el texto en scroll perfecto le damos al play tiene que empezar a vamos a verlo vamos a verlo le hemos dado el pause si le damos al play al reanudar tiene que reanudar ahora vale y si le damos al stop pues tiene que empezar de cero vale vale todo este texto está en scroll no le hemos puesto un sonido de fondo ni nada vale este es el vídeo vamos a darle al play y a pantalla completa vale perfecto funciona bien cerramos página siguiente ya hemos dicho que este no va a funcionar y bueno os adelanto ya que ya he probado y tampoco funciona el cambio que después vamos a hacer vale vamos a hacer un cambio pero ese no va a funcionar este sí que va a funcionar porque es un enlace normal así le damos bien ahí en el justo ¿no? quieres ir a la página web esa en el que está el pdf pues le digo que sí me va a la web le cinesa y me abre el pdf que le he dicho donde está ¿no? que era este pdf así que eso sí que ha funcionado vale volvemos para atrás porque me he ido la web vale vamos a la última página el más vale parece el menos el menos ok el más aquí sí el menos aquí está bien vale vale aquí tenemos el pdf vale y ahora hemos dicho que para que funcione pues hay que retocar algunas cosas ¿no? hay un pequeño programa que se llama lecancruiser que nos va a valer para descomprimir el pdf y tocar un poquito esos fallos ¿no? simplemente con arrastrarlo a esa carpeta de gancruiser me va a crear en la carpeta original donde estaba lepuf vale una carpeta comprimida perdón una carpeta descomprimida pues con el con todo lo que hay en el interior ¿vale? le voy a cambiar un poco el nombre a esta simplemente porque bueno pues como le vamos a cambiar lo vamos a retocar ¿vale? no quiero que luego se me confunda con este original ¿no? es decir ahora mismo lo que hay aquí dentro y lo que hay aquí dentro es lo mismo pero cuando ahora retoquemos esto no va a ser lo mismo vale nos aparece una serie de carpetas que en principio no vamos a tocar más que esta y aquí están pues todas las cosas que hemos ido descolocando ¿no? los audios que estaban en InDesign pues han venido aquí el CSS que hemos añadido ¿vale? más el CSS que añade InDesign para que todo funcione todas las animaciones que yo le he dicho en InDesign entrar volando o aparecer ¿vale? todo está creado dentro de este CSS ¿no? este CSS es el que hemos vamos a utilizar para que funcione el scroll ¿vale? fijaos que es un CSS sencillito pero pues nos va a hacer que funcione ¿eh? vale las tipografías las imágenes los script que hemos añadido ¿vale? más el script que genera InDesign también para que toda la animación creada desde InDesign funcione ¿no? vídeo pues hay un vídeo está aquí ¿no? y luego hay aquí todas las cada una de las páginas de InDesign se ha convertido en una página pues prácticamente web ¿vale? en formato no HTML pero XHTML ¿no? es un HTML extendido luego dos archivos más el content que luego veremos y el talk ¿vale? ahora yo quiero tocar las dos cosas que no me funcionan ¿no? una era lo de que sea arrastrable pues vamos a la página correspondiente y lo abrimos ¿vale? lo vamos a abrir con cualquier editor web o incluso de texto podría valer ¿vale? yo voy a utilizar Dreamweaver abrimos entonces vale aquí están ¿vale? y bueno hay que hacer pues hay que añadirle una pequeña línea del código simplemente aquí en el body ¿vale? esta línea ¿vale? añadirle algo para que sean arrastrables ¿vale? eso que hay que añadir ya lo tenemos ¿vale? vamos a cambiar toda esa instrucción a un load por esta en realidad es solo añadir esta como veis esto un load igual a hasta aquí ya está puesto ¿eh? pero bueno copiamos escogemos esto borramos y pegamos lo que lo que hemos dicho ¿vale? con esto le estoy diciendo ¿vale? con esta instrucción de un load le estamos diciendo que se cargue la interactividad que ha creado InDesign ¿vale? esto tiene que ver con el javascript de InDesign y que además se cargue una función que se llama arras ¿dónde está la función que se llama arras? pues está en el archivo javascript efectos ¿qué es lo que le dice? bueno vamos aquí arriba buscamos efectos un poquito lo vamos a abrir y esto es lo que le estamos diciendo ¿no? la función arras quiere decir que todo objeto que yo desde InDesign le he dicho que es un objeto arrastrable ¿no? con el estilo del objeto ¿vale? todo objeto que tenga ese estilo que sea dragable que sea dragable es decirle en este caso en la librería jquery que también hemos añadido que se pueda mover con el dedo simplemente con eso le damos a archivo guardar perdón vamos a cerrar efectos porque estamos no estamos en efectos vamos a al código fuente guardar ya hemos conseguido o ya vamos a conseguir que esta parte funcione ¿eh? simplemente añadiendole esto en el javascript ¿vale? cerramos y ahora casi que lo podríamos dejar así si no fuera por el tema del pdf interactivo que queremos que se cargue directamente en la aplicación que estemos utilizando para leer el libro ¿no? si lo que si simplemente pues dejáramos el enlace con el texto haz clic aquí ¿no? y va al pdf de la web habría que hacer más cambios fijaos que que no es complicado ¿no? pero bueno lo vamos a hacer a unas sabiendas que igual no funciona del todo ¿vale? ha habido versiones con indesign pues que ha funcionado y ha habido otras versiones que no ha funcionado ¿eh? ¿vale? pero bueno luego lo vamos viendo ¿no? a ver si funciona y si no por lo menos aprendemos como como se haría vale vamos a abrir este archivo 11 que es aquí donde donde está voy a escoger esta esta imagen ¿vale? para que me vaya aquí en el código donde está la imagen ¿vale? como veis aquí se ve la imagen aquí se ve el código es porque aquí tenemos puesto dividir ¿eh? si ponemos código pues solo se nos ve el código ¿vale? voy a dividir otra vez hago clic ¿vale? y aquí está la imagen ¿vale? esta parte de aquí ¿vale? es lo que nosotros le hemos dicho desde indesign ¿no? vete a la url tal que ya hemos visto que en el ipad pues bueno y en otros y en otros dispositivos android pues tampoco funciona ¿no? entonces bueno le vamos a añadir como un enlace pues para que que él entienda que es un que es un enlace a algo ¿no? ¿por qué? porque si al final un epud no es más que unas páginas web con alguna cosa especial pero en el fondo es como pues como un pequeño sitio web vamos a utilizar una etiqueta web ¿vale? de html que le diga que cuando que esto es un enlace a un archivo que está en la carpeta pdf ¿vale? lógicamente tendremos que crear una carpeta que se llame pdf y dentro tenemos que colocar este pdf voy primero aquí ¿vale? porque esto es el código para hacer ese hipervínculo ahí ¿vale? este es el código lo voy a copiar vuelvo a Dreamweaver y vamos a ver como está todo o donde hay que poner ¿no? la etiqueta de abrir y cerrar html ¿no? yo me doy cuenta que efectivamente aquí hay ¿vale? aquí se abre una etiqueta se abre otra y se cierra ¿vale? esta es todo esto toda esta etiqueta div es esta 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 imagen ¿vale? toda esa etiqueta ¿no? desde aquí empieza boom está la imagen y aquí acaba entonces justo antes que esta le voy a poner la etiqueta de abrir la A y por supuesto toda etiqueta html hay que cerrarla vamos a cerrar y la cerramos después de aquí igual le voy a poner aquí un un enter para luego buscarla fácilmente ¿vale? pues ya tengo que borrar algo aunque en principio no tenemos que borrar nada ¿eh? epa ok perdonad la voy a dejar incluso a este lado ¿vale? pegada a este lado pues para que para verla bien ¿vale? dos de abrir y dos se cierra ¿vale? etiqueta div se abre etiqueta div se abre y se cierran dos ¿eh? no puedo colocarla esta etiqueta aquí ¿no? este esa etiqueta de cierre aquí ¿no? básicamente tiene que estar pues donde le corresponde ¿no? bueno esto es una ayuda pues para que esto pueda funcionar aparte de decirle desde InDesign desde HTML también le decimos que hay un archivo PDF dentro de esta carpeta PDF ¿no? ahora nos quedan dos cosas ¿no? colocar este archivo PDF dentro de la carpeta PDF y lo segundo que vamos a hacer es copiar esto ¿dónde lo vamos a copiar? en un archivo que se llama content ¿vale? aquí ya hemos acabado también lo guardamos ¿vale? aquí está el archivo content que lo voy a abrir con Dreamweaver también y aquí lo que hay es un listado primero unas metatiquetas del lenguaje etcétera ¿vale? el autor ya veis ¿no? lo que yo le puse ¿no? a InDesign la descripción fecha idioma bueno podríamos borrar este de inglés que no nos vale para nada ¿no? pero bueno ahí está ¿no? estas son otras etiquetas pues que le indica que esto es que le indica que esto es un un EPUG que está en apaisado que es de maquetación fija ¿vale? y luego aquí el manifiesto que el manifiesto es un listado de todos los archivos que hay dentro del EPUG todos 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 y claro si yo voy a añadir un PDF lógicamente ¿vale? tengo que añadirle aquí también que aquí hay un PDF ¿no? eso es lo que le tengo que decir ¿no? simplemente le digo ¿vale? hay un ítem cuyo nombre va a ser PDF claro si hubiera dos PDF no pueden tener el mismo nombre id es único no puede haber dos archivos con el mismo nombre que está en dentro de la carpeta PDF ahí dentro está y se llama cupón cupocupon5elmuelle y el tipo ¿y qué es? ¿qué es este? este archivo ¿qué es? pues es una es un PDF ¿vale? igual que aquí te dice que es un vídeo mp4 o aquí que es un javascript ¿eh? lógicamente si fuera otro ejercicio simplemente tengo que cambiarle el nombre del PDF esta línea entera puede ir ¿vale? y el spine es un poco el orden de las páginas primero va esta ¿vale? si os fijáis en el guión 1 guión 2 guión 3 guión 4 es el nombre de los archivos HTML que ha creado pues el propio InDesign pues por cada una de las páginas ha creado uno ¿no? si yo quiero cambiar el orden porque me he equivocado ahí si la página 2 es la 3 y la 3 es la 2 ¿no? porque en InDesign estaba en el revés lo cambio aquí y se va a cambiar ¿vale? no es lo normal pero se puede hacer guardamos y este ya está hemos dicho este también ya solo nos queda crear una carpeta PDF aquí dentro y meter ese archivo ¿vale? entonces nueva carpeta que se va a llamar PDF todo en minúsculas porque es lo que le hemos puesto ¿vale? voy a ir aquí a Cinesa ¿por qué? porque en materiales va a estar ese PDF ¿vale? lo voy a copiar copiar voy a Cinesa a este archivo era ¿vale? Cinesa, interactividad, retocado o BPS PDF pegar vale ya está aquí ya está acabado esto ya debería funcionar entonces ¿ahora qué hay que hacer? volver a decirle a esta carpeta que es un que sea un archivo de PDF ¿no? como este ¿vale? Cinesa interactividad es el original y el retocado va a ser el bueno vamos a decir ¿vale? ¿cómo lo convertimos en PDF? pues igual que antes simplemente lo pinchamos lo arrastramos y aquí lo tenemos ¿vale? ahora pues lo pasamos al iPad y miramos que todo sea todo sea correcto ¿vale? esta es la que no iba ¿vale? lo de arrastrable ¿no? y ahora bueno primero y veis ahora ¡epa! como lo mueve lo que no deja es mover dos a la vez ¿vale? solo deja mover una para resetearlo paso de página pasamos pasamos de página empezamos de cero y lo mueve ¿vale? ¿vale? perdón todo me ¡Gracias!